¡Gracias! Parece que no ha dado que vendía. Dos pelos estropajos. Ay, sí. ¿Ves que se queda aquí, está bien? Escuché que ve cosas. Mi amigo tiene como un paquete. Está loca. Como va con ese mochilunto feo. Aura. 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 Ya se acabó el jamón. Esta es la última porción. ¿Podrías ir a comprar? Sí. Sí, al rato ir a comprar. ¿Qué te pasa, Aura? ¿Por qué ignoras así a tu hermano? Raín ya me dijo lo que le hiciste. Ay, caramba, contigo siempre vienes a enterrarte en este cuarto. Yo no sé qué voy a hacer contigo, de veras. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? No sé qué pasa. Laura? Paula? What do you think you're doing? You don't belong here Listen Hey You don't belong here No people don't hear voices in their head Everyone thinks you're a monster Hey! Listen! Listen to me you freak You're not normally Hey stop Hey stop Freak Monster Monster, you can't escape from us. We are a part of you. We are a part of you. We are the ones that love you. Nobody can love a monster like you. We are a part of you. Forever. Santa, you are a part of me. I love you. It's okay. You are a part of me. If you want to live with your life, if you don't want to talk to me, at least talk to me. Álvaro. Laura. No era real. ¿Nada? Todo era falso. ¿Estás bien? Sí. Estoy bien. La esquizofrenia es una enfermedad mental que afecta la forma en que una persona piensa, siente y se comporta, haciendo que experimente delirios o alucinaciones que pueden perjudicarle. La esquizofrenia es una enfermedad que no tiene cura, y necesitamos ser más empáticos y darle la importancia a la salud mental. Así lograremos que personas como Paula puedan recibir la ayuda que necesitan, sin miedo a ser discriminados, sin miedo a no estar bien. Armista que necesitan, sin miedo a tomar ochve distraído que no estamos armando. Gracias por ver el video.